Ayer la Asamblea definió cómo proseguir el plan de lucha que venimos llevando a cabo desde principios de año y en esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a realizar una radio abierta, convocar allí para panfletear y poner en conocimiento de toda la comunidad universitaria la situación por la que atraviesa el sector docente, universitario y preuniversitario, entonces tipo once y media, por allí nos estaremos, doce nos estaremos juntando ahí en el comedor. Recuérdenos qué puntos van a estar fortaleciendo en esta comunicación con docentes, con estudiantes. Bueno, lo que vamos a fortalecer es que en realidad nuestras demandas que vienen siendo sostenidas desde inicio del año, ya desde años previos, tienen que ver sobre todo con una recomposición salarial, llevamos más de 30 puntos perdidos desde fines del 2015 y eso no ha sido recuperado nunca, lo que ha ido sucediendo es alguna compensación por incrementos de precios en los últimos meses, todos los meses con algún incremento salarial, siempre a posteriori de que ya hemos pagado esa inflación, o sea, que hemos ido al súper y hemos hecho nuestros gastos y ya la hemos percibido y después recién recibimos el incremento y siempre son incrementos que tampoco terminan de compensar completamente la inflación. Entonces, seguimos insistiendo con esa recomposición que no se logra de tantos años de pérdida de poder adquisitivo y bueno, y después nosotros el sector docente también tiene estipulado una garantía salarial para los cargos de menor jerarquía, menor dedicación, que además de que desvirtúa el nomenclador que tenemos según categorías y dedicaciones, no le da garantía a los y las trabajadoras de menores jerarquías y dedicaciones de salarios dignos y justos porque en realidad, bueno, ellos tuvieron un incremento muy importante porque no habían tenido incremento desde noviembre del año pasado y lo percibieron en marzo, pero eso se volvió a estancar, entonces tampoco es una solución para los compañeros y las compañeras. También el impuesto a las ganancias que termina recortando la pirámide de salarios por arriba, ¿no es cierto? Y quienes más ganan tampoco ganan estos incrementos que se van otorgando porque va en su mayoría al impuesto a las ganancias, entonces me parece que tiene que haber un replanteo general de la situación salarial de los y las docentes y eso es lo que vamos a subrayar en nuestro reclamo. Y mañana paro por 24 horas. Y mañana paro por 24 horas, sí, hicimos una consulta durante todo el fin de semana, que fue un fin de semana largo, así que eso invitó a muchos y muchas compañeras y compañeros docentes a responder la consulta, más de 200, casi 270 respuestas al día de ayer al mediodía y bueno, era contundente la necesidad de una medida de fuerza más contundente, valga la redundancia, más del 90% de quienes respondieron la consulta lo hicieron en ese sentido y entendíamos, bueno, que es dar muestras del malestar que vive él y la docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto y por eso la Asamblea decidió hacer 24 horas de paro para el día de mañana sin asistencia a los lugares de trabajo.